Sakura, se encuentra luchando contra Delta, una batalla muy pareja, mientras tanto Naruto y Sasuke, deben realizar un plan para detener a Isiki o Suzuki, sin hacerle daño a Kawaki, ya que el fue absorbido por el karma de Isiki, la misión de Naruto y Sasuke es salvarlo, dándole una gran batalla a Isiki o Suzuki, los dos coordinando sus movimientos, aun que Isiki lo supere por poder, ellos ya conocen todos movimientos de Isiki, aun así Isiki logra noquear a Naruto, Sasuke lucha solo contra utilizando todo su poder, para detenerlo, aun así Isiki logra herir a Naruto y a Sasuke, pero Isiki intentará acabar de una vez por todas a Naruto, ya que así cobrará su venganza por la última vez que Naruto lo derrotó, atacándolo, Sasuke ve el ataque de Isiki hacia Naruto, utilizando el poco chakra que le queda, se lanza a salvar a Naruto, recibiendo el ataque. En su corazón, Sasuke a punto de morir, recordando su pasado, su familia, su alumno, mirando a su mejor amigo, con una sonrisa cayendo al suelo, Isiki, ya había acabado con Sasuke. Naruto impactado de dolor, al perder a su mejor amigo, gracias por todo su apoyo, fanáticos del anime, deja tu buen like y suscríbete, para más contenido, 100 like para. La parte 15. ¡Gracias!